La empresa de seguridad está vinculada con el Cónsul Honorario de Nicaragua, la empresa que daba seguridad al espacio de los migrantes. Es preguntar su posición al respecto, si nos puede dar información, presidente. Bueno, para eso va a ser la conferencia de las tres de la tarde. Ayer se informó de que ya se estaban tramitando órdenes de aprehensión y ya creo que hoy a las tres de la tarde se va a informar sobre el castigo a presuntos responsables de estos lamentables hechos. Y yo lo que reitero, primero, es mi pésame a los familiares, es un asunto muy doloroso, mucho, mucho, muy triste. A los familiares de los migrantes de países hermanos, primero eso y lo segundo decirles que no va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables. Y hablé con el fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia. Entonces, hoy va Rosa Isela, también tengo entendido, con una representante de la fiscalía, a informarles. Y tu pregunta va a ser respondida, pero no quiero yo meterme, porque como está abierta la investigación, no quiero dar a conocer datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo de las investigaciones y que no se vaya a utilizar esto para que los responsables puedan acudir a amparos y protegerse por estar adelantando información nosotros. ¿Ya habló con Francisco Garneño, presidente? Sí. ¿Va a renunciar o qué va a pasar con él? Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde. Va a ser la fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!